María Fernanda Cabal demandó el decreto del gobierno que suspendió las exportaciones de carbón a Israel. La senadora criticó la medida por asumir una postura activa en el conflicto Israel-Palestina. La senadora María Fernanda Cabal radicó una demanda de nulidad contra el decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, que ordena la suspensión de exportaciones de carbón a Israel. Cabal argumentó que esta medida no solo impringe la constitución política y el Tratado de Libre Comercio TLC con Israel, sino que también responde a una agenda ideológica que pone en riesgo la estabilidad económica de Colombia. En un comunicado, la senadora calificó el decreto como una acción que tiene como fundamento principal una posición ideológica frente al conflicto entre Israel y Palestina. Según Cabal, el decreto asume una postura activa contra Israel y a favor de Palestina, lo que, según ella, va en contra del deber del Estado de mantener neutralidad en conflictos internacionales. Cabal destacó las implicaciones económicas negativas de esta decisión. La economía colombiana ha venido presentando un deterioro en lo transcurrido de este año, señaló. Agregó que en el primer trimestre de 2024 el Producto Interno Bruto PIB creció solo un 0,7% y en el segundo trimestre el crecimiento fue de 2,1%. Además, la tasa de desocupación aumentó del 9,3 al 10,3% durante el mismo periodo. La senadora también subrayó el impacto del decreto en el empleo, especialmente en el sector minero. Según cifras del DANE recogidas por la Asociación Colombiana de Minería, el subsector carbón genera 50.048 empleos directos, explicó. Y por cada empleo directo que generan las actividades mineras se generan más de cuatro empleos indirectos. Cabal hizo hincapié en que la decisión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no consideró adecuadamente las consecuencias sobre el empleo. La medida adoptada por el Ministerio no tuvo en cuenta el impacto negativo sobre los trabajadores y las familias que dependen de la industria minera, a Perú. La demanda de nulidad presentada por Cabal se enmarca en una defensa de los intereses de los departamentos mineros y en la protección de los acuerdos internacionales que benefician al país. La senadora espera que su acción legal impulse una revisión de la decisión y salvaguarde tanto la estabilidad económica como los compromisos internacionales de Colombia.